¿Qué es lo que se llama? ¡ChSteve Smith! ¡Ch Soft body cold Cien! ¡Chiod Nikita! ¡Ch Tough地方! Ay... Yo creo que queremos que ya nos muestre cómo se hace, no? ¡Empanal Per! ¡Sì Empanada Robo... ...lo voy a hacer daño Empanada Robo También el empanado El empanado En la empanador ¡Está grande!